Desaforar a Tarek Adab Abad, el ex tesorero de Javier Duarte y actual diputado del Partido Revolucionario Institucional, dicen que hay propuesta. La información y los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, informó que el próximo 27 de abril presentará el dictamen de desafuero del ex tesorero de Javier Duarte y actual legislador priista Tarek Abdalá, aunque no descartó que pudiera haber un empate al interior de este órgano legislativo, lo que ocasionaría que el tema no alcance a llegar al pleno. Al consultarle si habría tiempo para que se votara en el pleno debido a que el periodo ordinario vence el próximo 30 de abril, respondió que todo va a depender de la votación a la que se llegue al interior de la sección instructora. Antes, los grupos parlamentarios del PAN y PRD acusaron al PRI de querer proteger al diputado federal y ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, al no querer presentar el dictamen para desaforarlo. Los diputados del PAN, Juan Pablo Piña y del PRD, Omar Ortega, integrantes de la sección instructora, acusaron al presidente de dicho órgano, Ricardo Ramírez Nieto, de mentir con las fechas para no desahogar este tema antes de que termine el periodo ordinario. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que no aceptará presiones y adelantó que el dictamen se tendrá que desahogar en un periodo extraordinario. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos de...